¡Gracias! Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Si lo sabes, cántalo con nosotros Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Si Señor, haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!